Venga, primera bala ¿Sabes qué es lo bueno de esto, bro? ¿Qué? No tienes materiales, tío Vámonos de escudo ya, tío Vámonos a tu casa, cojones Vemos No me estoy queriendo ni yo Una polla pa' tu boca te vas a tomar eso Eso es mío, tú Literalmente la tormenta de esto no quita nada al principio O sea, tío, me ha tenido que dar, cabrón, eh Está un picazo, eh, literal Lo digo yo Mirad cómo se llama este pavo, por favor Soy Dios, o sea, en plan Soy puto Jesucristo, o sea 14 kills Un stoppable Ah, increíble Otro muerto, esto está siendo increíble Te lo digo muy en serio Otro muerto, esto está siendo increíble Esta partida está ahí allá Si fuese medio decente, finiquitada, tío Si fuese medio decente, esta partida estaría acabada Mi 20 kills, tío, va, va, va Hace mucho que no me hago 20 kills Una felicidad Está en mí 20 kills Aunque no haya ganado todavía, me he hecho 20 kills después de mucho tiempo, tío Vámonos ¡Madre mía! 21 kills win Hacía años, eh Hacía mucho tiempo, chaval Que no me hacía 21 kills ¡Vamos! ¡Qué! 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 ¡Ja, ja, ja! Mira, si ya no dais un like Por la partidata con la que ha empezado este vídeo Yo ya Me voy ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos ¡Qué! ¡Suscríbete! 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 Desaparecen a partir de aquí Y de repente, un día para otro ¡Esta casa está así! ¡Que es que está para hacerle una foto! ¡Vamos! ¡O sea que! De hecho, voy a hacerme una foto ahora mismo 3, 2, 1 ¡Fotón! Para la eternidad ¡Obviamente, chicos! Todo esto, seguramente, al 99% Lo ha hecho el monstruo El monstruo que estaba al principio aquí enseñando el ojo Ya sabéis, que avanzó por aquí Nosotros hicimos aquel vídeo Este de aquí, que moló un montón Por si no lo he visto, ir a verlo Y pues, desapareció Mucha gente lo veía, ayer subimos Otro vídeo enseñando que estaba en el agua Con el cartillo de su puta madre Y ahora pues ha destruido esta casa Y es que yo pues como subo vídeo diario Me gusta subir todas las novedades y esto es lo nuevo De Fortnite, a ver chicos vamos a probar una cosa Que he leído y no sé si es real, a ver Oh ¡Que ha salido un nuevo arma! Es verdad gente, ha salido un nuevo arma También aparte, bueno pues lo enseñamos aquí Se llama el lanzagranada de proximidad Y pues vamos a ver como funciona ¿Que cojones es esto? Si yo tiro esto, ¿no desaparece nunca? ¿Que locura es esto? Pues si chicos, ha salido un nuevo lanzagranada de proximidad Que supuestamente explota cuando se acerca A un enemigo, lo veo muy roto porque tío O sea, va en línea recta prácticamente Y rebota y hace un millón O sea, eso me ha asustado, eh, y hace un millón de cosas Y si está cerca pues se explota Lo único malo es que quita 70, aquí tenéis el trailer Donde podéis ver a la perfección Que cuando golpea a un enemigo ¡Pum! Le quita 70 Así que gente Básicamente esto ha sido la nueva actualización de Fortnite Aparte, algo muy importante para mí Aunque no para vosotros seguramente Es que han subido las probabilidades De que salgan pociones de escudo y mini escudo En los cofres Por fin A ver si llega el momento En el que no estoy por la mitad de la partida ¡Sin escudo! Así que nada gente No tengo nada más que comentar Básicamente Vamos a jugar una partida Cayendo en Rivera Repipi E intentando ganarla Poco más Así que mientras busca partida Yo me voy a cagar Que ahí Que está el Jordan colgando del aro Y se acabó Y se acabó ¿Eso qué es? Espérate que voy para Rivera ¿Eh? Espérate que voy para Rivera Vamos O sea ¿Te imaginas? Llegaré, tío A ver Como llegar puedo llegar Lo que pasa es que voy a llegar Cuando no quede luz Y cuando no hay nadie Y cuando me muera ¿Sabes? Pero bueno Vámonos Vamos a conseguirlo ¡Lo conseguiremos! Como gané la partida Donde he ido al baño A hacer cosas íntimas Va a ser raro, la verdad Va a ser bastante raro Madre mía Es que de verdad Es un hombre, tío Todo el rato TV Todo el rato Carita de esta feliz Todo el rato Todo el rato SKT Puta madre, loco Primero partido del día El tito Agus cayendo Hacia la zona de Rivera Repipi Donde creo que literalmente Ha caído hasta mi padre Por ahora no veo nada extraño O sea No parece que haya caído Nadie por aquí Lo cual la verdad Que sería un orgullo para mí Porque sería que el vídeo Me puede salir bastante bien Atentos que voy a caer Que empezamos con un arma legendaria Chaval Pero bueno Pero si ni cayendo bien Tío Que cojones Pues nada Aquí estamos chicos Con una arma legendaria Una escopeta verde Y ni un cofre Eso sí que es verdad Que me ha fallado bastante Porque debería haber Algún que otro cofrecillo La verdad Pues nada chicos Hemos tenido esta suerte La verdad De caer y que no haya nadie Ya sabéis que esto ha sido Lo que ha sido totalmente Destruido por el monstruo A ver No se sabe al 100% Que haya sido el monstruo Pero yo creo que Una ráfaga de viento No ha sido ¿No? Porque yo creo Que una ráfaga de viento No lo dejas esto así No lo dejas Así que digamos Que ha sido el monstruo ¿Vale? Que si no No tengo vídeo para hoy Menos mal que tenemos Coa ahí Porque mirad Como va la zona segura O sea Atento Ojo cuidado Como va la zona segura Que es que un poco más Y es ¿Habéis visto la película de Cars? Rayo McQueen ¿Os suena? Pues ahí va ¿Qué ha pasado aquí? Madre mía Que han salido dos Del mismo sitio Que cojones Chavales Nos vamos volando A la zona segura Porque estamos Si no En la jodida M***a Volando Voy Volando Vendo Que se ha tomado por culo todavía Que se ha tomado por culo What the fuck Madre mía Pero donde se ha cerrado Eso chavales Me cago en toda Mi existencia He perdido vida Al caer y todo ¿Sabes? Vale pues chicos 0 kills Y 23 con vida Una partida un tanto Entretenida La verdad Pero en cuanto aquí Es una p***ita de goma Pues eso chicos Que vamos en una partida Donde llevamos 0 kills Un tanto raro Porque yo no soy Ya sabéis De los que llevan 0 kills Lo que pasa es que esta partida Cayendo en Rivera Después de haber hecho Popo Pues aquí vamos Mirad este Y ya está Primera kill Agenciada para el bolsillito De Agus Increíble kill Espérate que viene otro volando ¿Esto qué es? Hay 3 personas aquí peleando What the fuck Otro medio deleteado 24 de mierda 20 y pico Se ha matado de la caída Se ha matado de la caída No Esto ha sido increíble Esto ha sido increíble What the fuck Esto ha sido increíble Vaya 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 Doble kill Y espérate porque es que Creo que viene otro Porque si no No es normal Me está disparando otro Desde la lejanía No sé de dónde Ahí viene tíos Nombre chino chaval A tu casa tonto Vamos Triple kill Aquí nada más empezar No es increíble Increíble Vamos No me digáis que no ha sido increíble Este inicio De pelea A ver no de partida Porque la partida ha empezado antes Pero de pelea Vamos Me ha empezado con 3 kills Bueno 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 imbatible el tío Agus Un buen me gusta Entre la partida de 21 kills Y esta partida que acabo de llegar Y me he hecho a 3 Un me gusta me merezco Un me gusta Y la zona segura otra vez A tomar por culo Yo de verdad que No sé que le he hecho a Beñat Beñat por favor Si te he hecho algo malo Pues perdóname Pero me encantaría Encontrarme más enemigos Y a la vez No no sé O sea es como que tengo Un poco incluso de pánico Pero bueno vamos a ver Por favor tengo que matar El enemigo que está aquí chicos O sea en plan Moriría Moriría de no matarlo Te lo digo Está aquí dentro tío Campeando el chaval La verdad Que cojones Que cojones lo que me ha pegado O sea que cojones El escopetazo que me ha pegado Yo no sé con que arma ha sido Supongo que es una escopeta legendaria Pero vamos Es que me ha dejado Tonto y pico que me ha quitado Tío me cago en su puta madre Le he quitado yo menos De un arcazo Que locura es esa Viene la tormenta Te lo digo de una Viene la tormenta tío Viene la tormenta tío Viene la tormenta Y ese tío está medio muerto O sea no No creo que aguante mucho más Te lo digo para que lo sea Madre mía tu casa tío Madre mía tu casa Y no puedo ir a lutearle Porque he visto que no tiene Nada de cura O sea no tiene Ni vida Ni venda Ni botiquín Ni nada O sea que no me merece la pena No tengo yo nada Tampoco me cago Estamos hablando que sí Estoy en una partida con cuatro Que le mierda O sea que ha sido una partida Muy sencillita Tirando a mala Joder Soy increíble Soy increíble con el arco O sea de verdad Soy increíble Y ese tío yo no sé Cuánta vida llevará Pero mucha Pero mucha tío Hubiese sido una kill Tan perfecta Pero no ¿Por qué le van a dar Una kill tan perfecta Al niño Abus? Para nada Todo lo que sea Joder lo mejor que mejor Otra vez Soy increíble Soy increíble a este juego Pero sabes que es lo mejor Saber que voy a hacer así Que me los cargo a todos O sea es que soy Dios Es que no me pueden parar Vale vale Me curo Me curo con las vendas Madre mía que par 6 kill Doble kill aquí con el arco Que le hemos dado a los dos Danme un arco Y yo os convertiré Una partida de mierda En una victoria Lo recargamos todo Que chicos Se puede venir la victoria A la primera Se puede venir con el arco Que es que lo he cogido De la máquina expendedora A propósito Porque soy Dios Let's go Let's go to take the potion Okay And we are going to win this match I have a A Juggernaut And let's go Let's go Let's go Este va a ser mi planning 20 partida E intentar matar al tío Que está aquí arriba Que tiene la altura a tope Haciendo así Básicamente Me acaba de darle un escopetazo De literalmente Que no me lo creo Vamos No me lo puedo creer O sea la que me ha metido este pavo Que no sé lo que ni él Creo yo En el aire Me ha reventado Si es que me voy a quedar aquí Para toda la vida Me he intentado tomar el bidón O sea yo creo que actualmente Es lo más importante De verdad lo digo Pero lo más importante Es como me ha deleteado O sea en el aire Me ha dejado 20 de vida Dos escopetazos tochísimos Bueno 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 Que casi pierdo la partida Que me he quitado 24 Porque el chaval ha dicho No voy a rusar La verdad Porque si no me mata Está ahí el otro No le da con el arco Ahí si que he fallado yo Madre mía La que le acabo de pegar Ahora si chaval Ahora si Pero vamos a ver Me está patilando Pero porque vienes a por mi Madre mía la que me ha pegado Loco La que me ha pegado Un momento tío What the fuck Me ha tirado abajo Me está jodiendo eh Me está jodiendo Me queda el último Me queda el último chicos Y el último es que es bueno tío Va a venir para acá Una realidad que tiene que venir No me lo puedo Que es el que me ha ganado la altura O sea es que este pavo Es bestial este tío O sea este tío es bestial Te lo digo muy en serio tío Te lo digo muy en serio tío Este tío es bestial Yo no sé cuántos materiales Le quedarán tío Nada Este tío me va a ganar la partida Una bestia este pavo eh No me lo puedo creer Que malo soy tío Ahora la de materiales Que ha tenido que gastar No se la cree ni él Ya te lo digo yo La de materiales Que ha tenido que gastar este pavo What? Me va a matar Te lo digo eh Me ha quedado segundo Me hundo moralmente Te lo digo Ahora voy a hacer lo mismo que tú Se ha muerto 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 No me lo quiero No me lo quiero Que victoria Que hasta aquí el video Espero que os haya encantado Si es hecho así Dejad vuestro like Vos apoyos Suscribidos al canal Activad la campanita Y nos vemos mañana Por el canal Increíble la primera Vamos No No